Estaba entero piola echándome un pajuelín en la casa de mi polola y de repente moqueo y desintegro la muralla con la pulenta moquia y dijo oe conchetumare que voy a con la muralla moquea y como lo gile y la una se bajó los pantalones y sacó el pedazo de diuca y dije conchetumare era un trabuco mandamo la media pelea de tulas la cual yo salí ganador y pa celebrar mande un tulazo al piso por lo que altera el espacio tiempo y se me cayó el pico. Y dije conchetumare ya no tengo tula así que fui a invocar a satán le dije oe a weonao devuélveme la tula o me saco la chula.